La Universidad del Magdalena dio inicio al noveno encuentro internacional de administradores de investigación, el cual integró en esta versión el tercer congreso iberoamericano de investigación sobre MIPIME y contó con la asistencia de investigadores y decanos de distintas instituciones. Donde también los investigadores hacen sus propias comunidades, sus propios nichos para buscar futuras fuentes de investigación. ¿Cuáles son los ejes temáticos que más valor le están aportando al desarrollo socioeconómico de la región? Y de una u otra manera nos empieza a encarrilar para no perder esa vía de empezar a investigar cosas que ya están quedando obsoletas. La actividad que se llevó a cabo en el Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande se realizó en alianza con la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, FAED PYME. Poder encontrar que cada vez se consolida un espacio donde se presentan más trabajos, hoy ya estamos hablando de cerca de 180 trabajos que se presentan pero que se postulan son más de 300, es una consolidación que va mucho más allá de la simple presentación. Es también la configuración de redes de investigación, de cooperación entre universidades que antes no trabajaban. En las políticas públicas de pequeñas y medianas empresas es necesario que se estén analizando temas de investigación que sean relevantes y sean útiles para la sociedad en general. El involucrarse en el campo de la investigación no es nada fácil y dentro de las mismas instituciones vemos, por ejemplo, profesores que se dedican a la docencia, pero hay profesores que se dedican más a la investigación, igual pasa con los estudiantes. En el marco del evento, el doctor Juan Pablo Torres, académico de la Universidad de Chile, expuso el tema Investigación Interdisciplinaria en Behavioral Strategy. El propósito central es reunirse para, primero, entender cómo se está gestionando el conocimiento en las escuelas de negocio hoy en día, pero lo más importante es cómo creamos conexiones, redes, entre las universidades regionales e internacionales, en este caso, por la Universidad de Chile, para poder ir potenciando la investigación en Latinoamérica. En esta actividad, la Alma Mater acogió a más de 700 investigadores, estudiantes y académicos de Chile, Perú, Ecuador, Argentina, España, Panamá y México, que se dieron cita en Santa Marta para participar en ponencias y conferencias en torno a 11 ejes temáticos de la Administración. La Alma Mater acogió a más de 700 investigadores, estudiantes y académicos de Chile,